Y que onda banda, espero que estén bastante bien, bienvenidos a un nuevo video de noticias del Cochito Movilito Y bueno pues vamos a comenzar rápidamente, ya se la saben, las noticias express del día de hoy Que pues estamos a 3 de diciembre Y comenzamos con que se llegó una actualización al Cochito Movilito de aproximadamente 27 megas Que pues ahorita les comento que fue lo que trajo esta pequeña actualización Pues a descargar rapidísimo la actualización Y bueno entre las cosas que se actualizaron pues más que nada fue en la ruleta del AK-117 Lamborghini Y es que en esta ruleta parecía un amuleto de un carro de un Lamborghini, literal un Lamborghini Mini Y lo cambiaron por un Sprite Lamentablemente pues así fue, fue un Sprite de hecho legendario Fue ahora un Sprite legendario Supongo que va a tener pues movimiento Entonces ese fue uno de los cambios que trajo consigo esta micro actualización Otra de las cosas que trae consigo, pues se podría decir este parche Es este, algunas mejoras por ahí ocultas Que pronto pues vamos a estar descubriendo Y entre otras pues es que la P90 o la CBR-4 Pues el arma mítica que acaba de salir Se agregó una nueva animación con efectos verdes cuando la bala golpea al oponente Mejores efectos Eso fue lo que se agregó También se agregó un efecto sal recargar Efecto eléctrico alrededor del arma y todo demás Entonces pues fue una actualización para esa arma Si es que tú tienes la arma mítica pues seguramente te vas a dar cuenta De los cambios que recibió Y si no pues lo vas a pasar desapercibido como yo Porque no tengo esa arma mítica También de eso pues también tenemos otras nuevas noticias Y es que como saben el día de ayer salió la ruleta de Nyx Y al parecer pues este personaje cuenta con un bug bastante gracioso Ahorita les dejo un pequeño vídeo para que vean de qué estoy hablando Muy bien pues como pudieron observar Como que el personaje está medio gritón Todas las frases que dice el personaje Pues grita demasiado Entonces ese fue un error Bueno eso es lo que se parece que sea un error Y es que pues ya lo han reportado en Reddit Lo cual la cuenta oficial del Cotsito dice que El personaje de Nyx Está acostumbrado así a gritar Para que todos lo puedan escuchar O sea lo dijo como bromeando Pero pues realmente dicen que el equipo de desarrollo Pues está investigando sobre las líneas de voz de este personaje Para que cambien a la normalidad Porque la verdad es que sí Grita demasiado Grita demasiado Incluso más que Ted Sí, sí, está medio gritóncita Ahora por último tenemos más noticias Y es que se acerca la temporada 11 Y ya tenemos las primeras imágenes banda Y por aquí podemos observar un personaje Que no sé ustedes Pero yo siento, yo siento que viene en el pase de batalla Y la verdad para serles honestos Está chido, está chido A mí me gusta, está bastante bonito Está bastante cool Esperemos que sea de pase de batalla Sabemos que los primeros skins que salen en la publicidad Normalmente son del pase de batalla O también de ruletas Entonces esperemos que sea del pase Porque la verdad es que sí, sí me gusta La temporada se llama Final Snow O sea, nieve final Y pues aquí tenemos otra imagen también Podemos observar aquí Me parece que es el mapa de Icebreak Algo así, ¿no? A Icebreak Algo así del mapa ártico, ¿no? Que va a estar también llegando Junto con Ray Navideño Y con Nuketown Navideño también Entonces, pues de momento Esas serían las noticias del día de hoy Si sale un poquito más de información Pues ya saben, esténse suscritos al canal Con la campanita activada Para que no se pierdan las noticias Y pues al ratito Estaré subiendo otro video De otro juego, obviamente Ya sea de Call of Duty Warzone O Forza 5 Ahí veo que subo algo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!